Mi nombre es Eliana Curio, soy ingeniera en electrónica y control. Actualmente me encuentro trabajando en la Escuela Politécnica Nacional en Quito como docente e investigadora. Estoy llevando a cabo un proyecto que consiste en el estudio de confiabilidad de dispositivos utilizando nuevos materiales. Bueno, yo elegí la carrera de electrónica y control porque desde niña me llamaba la atención el funcionamiento de los aparatos electrónicos y esta fascinación continuó hasta el colegio. Cuando llegó el momento de elegir una carrera pues consideré una que sea innovadora, que me permita trabajar en diferentes campos de la industria, que a la vez me permita contribuir con la sociedad, que obviamente involucre el análisis y diseño de circuitos y además también me gustaba mucho la programación y esta carrera involucra mucho de este tema. Posteriormente la electrónica, una vez que se ganó mi corazón, también me abrió las puertas hacia la docencia y la investigación, que es en donde me encuentro desenvolviéndome actualmente. Lo que más me apasiona de mi campo de trabajo es que el aprendizaje nunca termina. En la investigación científica siempre nos estamos haciendo preguntas y estamos intentando buscar soluciones y respuestas. Por lo tanto, nada es monótono y realmente no hay tiempo para el aburrimiento. Además, me gusta mucho la investigación porque puedo trabajar con colegas de otras disciplinas y beneficiarme de su conocimiento y experiencia para enriquecer obviamente mi campo profesional, pero también el personal. Cuando mi sobrina de 9 años me dijo que quería ser científica y se hizo un video, obviamente, jugando a que ella descubre la cura para el COVID-19, en ese momento me di cuenta de cómo muchas veces vamos dejando de lado nuestros sueños de la infancia. Tal vez porque la sociedad empieza a imponernos nuevos roles o porque cuando crecemos vamos olvidándonos de nuestras capacidades. Es por esto que mi mensaje para todas las mujeres es que en el momento en el que tengan que elegir su carrera, cierren los ojos por un momento y olvídense del mundo y escuchen atentamente a su niña interior, porque esta niña no tiene miedo, no conoce limitaciones y realmente se deja llevar por lo que le apasiona. Es importante que las mujeres se sigan educando en los campos de las ciencias para seguir demostrando nuestras capacidades como ya lo han venido haciendo famosas científicas a lo largo de la historia. Hoy más que nunca es momento de romper barreras y estereotipos de género y desenvolvernos en un rol más allá del que hemos venido haciéndolo en la sociedad. Nosotros poseemos unas capacidades muy enriquecedoras para los campos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas por nuestra esencia misma de mujeres. Solo hace falta empoderarnos más, valorar más nuestras competencias y animarnos a dar ese salto hacia nuevos retos.